Actualmente, 1.200 millones de personas viven en zonas agrícolas, altamente afectadas por sequías frecuentes y una escasez de agua extrema. El informe de este año del Estado de la Alimentación y la Agricultura nos muestra esta problemática a profundidad, la estudia y plantea una serie de estrategias para abordarla. La creciente presión que estamos teniendo sobre los recursos hídricos representa toda una amenaza a nivel global, tanto para la seguridad alimentaria como para los sistemas de ecología del agua. Es muy importante tener presente esa presión y además que está aumentando la competencia por el agua. Eso se debe a que la población crece, aumenta sus ingresos y están cambiando sus patrones de consumo. El problema de esta alta creciente competencia por el agua es que genera tensiones y además está exacerbando la desigualdad en el acceso al recurso del agua, con efectos muy importantes en los grupos más vulnerables. Es así que este informe de este año plantea una gama de estrategias que buscan tres objetivos prioritarios. El primero es mejorar la eficiencia en el uso del factor agua en la agricultura, tanto en la agricultura de regadío como en la agricultura de secano, que es la que depende exclusivamente del agua de la lluvia. Número dos, proteger los flujos ecológicos del agua, que son fundamentales para proteger el ecosistema. Y número tres, garantizar un acceso equitativo al agua para todos. Entonces, el informe exhorta a que se deben emprender acciones drásticas, decisivas e inmediatas para lograr estos tres objetivos de manera integral, a fin que podamos garantizar la seguridad alimentaria futura de todos nosotros, así como la sostenibilidad de los recursos hídricos.